hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral como os prometí voy a regalaros una tirada dinámico interactiva del oráculo beijin habéis visto en un vídeo anterior que es un oráculo muy muy interesante es antiguo y os recomiendo que veáis el vídeo del review del oráculo porque tiene una historia de hecho muy muy interesante del oráculo en sí os recomiendo que lo veáis para saber un poquito más en qué consiste bueno amigos como siempre aquí tenemos como veis tres cartas tendréis que elegir una de ellas en esta ocasión tiene de especial este oráculo que podemos preguntar un poquito más concreto yo os hablaré en un principio del mensaje del oráculo en sí si no queréis preguntar nada en concreto y queréis que el oráculo os dé una guía para este momento concreto de vuestra vida ahí la voy a dar pero también podéis preguntar por los sentimientos por la profesión por la salud o por el espíritu no todo a la vez vale o que el oráculo sabré en general o preguntar por los sentimientos o por la profesión o por la salud o por el tema espiritual una de esas cinco cosas vale para hacer un poquito más concreto hacia vosotros hay que buenas y amigos vais a relajaros vais a coger aire y vais a elegir vais a preguntar al oráculo que es de un mensaje o en general repito o por los sentimientos o por un problema de vuestra profesión de la salud o en el tema espiritual preguntar y elegir una de esas tres cartas bueno chicos si hemos elegido la carta número uno tu carta es la belleza voy a buscarla que como sabéis yo nunca las preparo siempre le pido a mis guías que las escojan para vosotros para llegar a más grupos de gente la belleza aquí va tu mensaje si habéis elegido la carta número uno en general los tres elementos que componen la imagen la flor el corazón y la corona simbolizan respectivamente la belleza el amor y el poder y están cargados pues de energía positiva y buenos presagios vemos como una sencilla flor con reminiscencias de cáliz recibe a un corazón coronado el conjunto presagia felicidad estable felicidad estable y armonía perdón los deseos se cumplen la carta invita a alimentar el lado bello y artístico de la vida a celebrar la belleza a buscar la poesía en lo cotidiano esto a nivel general si habéis preguntado por los sentimientos nos dice éxito los asuntos del corazón que en este caso tendrán que ver con sentimientos sinceros y profundos con el lado más amable de la seducción una seducción que será armónica honesta y placentera sin imposturas ni telas de araña felicidad conyugal en las relaciones de amistad y familiares indica encanto cortesía ambiente sereno y gozoso cargado de pequeños detalles relaciones que fluyen exquisitamente personas afines que comparten la alegría de vivir y el amor por la belleza también en un sentido más literal puede referirse a una persona de gran belleza física en este sentido y según la tirada es la carta relacionada con la sensualidad y el deseo si hemos preguntado por el trabajo o la profesión tu mensaje es apunta profesiones relacionadas de uno a otro modo con la belleza no sólo las artísticas sino también las dedicadas a la belleza en un sentido más cotidiano la estética, la moda, las tendencias, etc. creatividad, inspiración a raudales siempre es una carta positiva de modo que presagia éxito y prosperidad en ese campo es tiempo de confiar las influencias benéficas de relajarse ya que todo va a ir bien basta con dejar que fluya si hemos preguntado en contrario por la salud tu mensaje es la armonía espiritual se refleja en el estado general el sistema inmunitario se ve reforzado y la energía renovada no hay ansiedad es un momento dulce que se refleja la belleza serena y el bienestar si has preguntado por el espíritu nos dice la belleza, la belleza es parte imprescindible de la plenitud en noblece aunque históricamente en occidente se haya asociado con el mal con el diablo y la tentación lo cierto es que la belleza es un sentido más profundo está íntimamente relacionada con lo espiritual de hecho los tres iconos que aparecen en la carta son los símbolos de los tres chakras principales la flor es el chakra raíz, muladhara y el corazón y la corona son los chakras que reciben exactamente esos mismos nombres corazón y corona anahata y sahasdara el consultante está en el camino de la plenitud el equilibrio entre materia y espíritu conduce a la paz amar y apreciar la belleza serena el alma y eleva el espíritu es el momento de los nobles ideales de alejarse de todo lo oscuro de todo lo que nos aparta de nuestro yo más puro y hermoso personas, hábitos, ambientes, trabajos y sumergirse en el amor universal y la realización de la versión más armónica de uno mismo para terminar como síntesis como su propio nombre indica esto es a modo general de amigos como su propio nombre indica se trata de una carta directamente relacionada con el arte y la belleza que favorece todas sus manifestaciones su aparición nos asegura que por fin tras la larga y dura travesía el consultante hallará la paz y la felicidad que merece solo necesita confiar en sí mismo y en el universo abrir el corazón y crear sin miedos ni dudas los deseos se cumplen en un ambiente armónico y la paz interior nos hace ver todo lo bello que nos rodea precioso mensaje pasamos a la carta número 2 si la has elegido habla de éxito paso a buscar la carta número 5 del éxito que está aquí y tu mensaje en plano general es en esta carta vemos una corona de laurel de la que prende una medalla unida a la corona por una cinta la corona de laurel con la que antiguamente se reconocía a los héroes y a los sabios simboliza la victoria, los honores y la gloria la medalla es una recompensa un premio a los esfuerzos realizados ambos símbolos nos transmiten la idea del éxito logrado a través del esfuerzo personal esta carta viene a confirmar la realización de las esperanzas y los anhelos implica un reconocimiento de los esfuerzos y los méritos del consultante o persona sobre la que versa la consulta y predice resultados favorables en exámenes o certámenes si nos preguntan el plano sentimental nos dice aunque se trata de una carta más bien orientada hacia los aspectos sociales y laborales su aparición en una tirada relacionada con el amor o la afectividad es siempre muy positiva tus anhelos afectivos serán colmados aunque deberás tener cuidado y no dormirte en los laureles si hemos preguntado sobre la profesión nos dice las perspectivas en lo que se refiere al trabajo la profesión y los negocios son excelentes es el momento ideal para decidirse por ese cambio hacia el cual el sujeto objeto de la consulta alberga ciertas dudas puede también representar un ascenso los esfuerzos son finalmente reconocidos y recompensados si hemos preguntado sobre la salud nos dice si la consulta versa especialmente sobre la salud esta carta indica que el sujeto saldrá victorioso de los problemas o enfermedades que lo aquejan los contactos y las relaciones sociales pueden resultar benéficos para él por último si hemos preguntado sobre el espíritu nos dice indica una persona con moral muy elevada ambiciosa y con mucho ánimo que gusta de que sus méritos sean reconocidos a nivel general la síntesis de esta carta es las esperancias y las ilusiones del consultante se convertirán en realidad éxito y victoria en el tema de la consulta final feliz bueno un mensaje también muy 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 positivo por último si has elegido la carta número 3 la número 42 que nos habla de la sabiduría y venga pasamos a buscar la carta número 2 eh 42 perdón 41 y aquí 42 venga tu mensaje se has preguntado al oráculo de manera general es una lechuza de expresión y herática nos observa con sus ojos dorados esta rapaz nocturna es el símbolo tradicional es el símbolo tradicional de la sabiduría y el conocimiento y la corona indica poder y autoridad habla de lucidez en las decisiones habla de lucidez en las decisiones que nunca serán impulsivas y no siempre reflexivas son pesadas y tomadas desde la templanza y la madurez el consultante o la persona sobre la persona sobre la persona sobre la que versa la consulta actuará o deberá actuar con la serenidad y la sagacidad requeridas para resolver los problemas a los que se enfrenta y para revertir cualquier circunstancia desfavorable precisamente una lechuza o un mochuelo es el emblema de la diosa atenea de la mitología griega y hoy se considera el símbolo de la filosofía si hemos preguntado por los sentimientos nos dice paz y armonía en el entorno familiar y afectivo la templanza que da la madurez y la moderación son buenas consejeras y lo que se busca o desea es una relación estable de sentimientos veraces y profundos la amistad también fluye sin esfuerzo de manera espontánea y equilibrada habla de compañeros comprensivos que brindan su sabio apoyo no exento de ternura sería lo opuesto a relaciones tormentosas y extremas si hemos preguntado sobre la profesión nos dice esta carta representa a alguien muy competente cuya sólida formación se hace evidente y genera la justa valoración indica un sexto sentido para manejar empresas e inversiones también puede representar a alguien con aptitudes para la enseñanza por ejemplo un buen maestro que transmite con carisma y paciencia y que siempre es recordado en el ámbito laboral suele referirse a actividades intelectuales y a una sana y frutícera actitud de curiosidad permanente a una evolución profesional constante y firme que llevará al éxito si hemos preguntado sobre la salud nos dice el individuo realmente equilibrado no debe temer por su salud no hay malestares reseñables sino un buen tono energético y una salud más que aceptable gracias a la moderación y a la sensatez si hemos preguntado por el espíritu nos dice las rapaces nocturnas observan pacientemente pueden pasar horas en la más absoluta inmovilidad es una imagen idónea para simbolizar la quietud de la meditación además como ya expuse en la descripción del naipe la lechuza es símbolo occidental de la filosofía y también representa a los maestros es buen momento para dejarse guiar por la intuición la lechuza coronada protege y guía por el camino de la luz lunar y la sabiduría y está irremediablemente asociada con la clarividencia en general esta carta la síntesis nos dice la quietud y la actitud de permanente alerta y observación de las rapaces nocturnas nos invitan a mantener la calva y confiar sin dejarnos arrastrar por las turbulencias y la agitación del entorno debemos observar su prudencia y reflexión y cálculo milimétrico de la distancia a la presa es la carta de la sabiduría y los estudios pero también es un plano en un plano más esotérico de la intuición y la clarividencia el mundo de la noche puede ser muy revelador la luz lunar protege y apacigua pues este es el mensaje de la carta número 3 bueno amigos que os ha parecido esta tirada más completita ¿no? aquí hemos podido preguntar un poquito más personal sobre algunos temas que nos podían interesar un poquito más concretos pues el amor, la profesión, la espiritualidad, la salud y así lo ha hecho un poquito más completo la verdad que a mí este oráculo ya os dije en el vídeo anterior donde lo presentaba que me parece muy muy interesante a tener en cuenta y muy certero bueno amigos pues yo como digo siempre espero de verdad haberos servido de ayuda de guía bueno yo, yo solo soy un canal pero bueno de todo corazón me gusta hacer estos vídeos para poder ayudar a la gente y luego pues bueno me van diciendo en los comentarios que bueno que ah, las dan el clapo muchas gracias me ayuda mucho y de verdad me gusta mucho poder ayudar a la gente poco que más que deciros sobre este oráculo como he dicho a mí me ha parecido muy interesante y como los temas son más concretos un poquito más completo bueno cada uno es distinto pero bueno este profundiza un poquito más bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así de darme un like para yo saberlo y sigo haciendo vídeos de dinámicas con otros oráculos bueno amigos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo